Muy buenas tardes, colegas, ¿cómo les va? A los que prendieron la cámara, Mariela, te estoy viendo, Mariela Colasso, ¿cómo estás? Una alumna, una alumna no, más que una alumna es una seguidora de ella, pero bueno, saludos. Bueno, hoy vamos a hablar de guarda y delegación de la responsabilidad parental, mi nombre para los que no me conocen, soy Viviana de Sousa Vieira, y bueno, hoy estoy con la doctora María Magdalena Díez, que se va a presentar ella desde ya, y la idea ahora de este encuentro va a ser en dos partes, la doctora, que ahora se presenta, pero va a dar la parte teórica, luego yo voy a hablar de jurisprudencia, la última jurisprudencia, respecto a esta temática, y luego ustedes van a poder hacernos las preguntas, vamos a tratar de terminar la idea, y luego contestamos todas las preguntas. Bueno, te doy la palabra María Magdalena. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, primero gracias a la doctora de Sousa Vieira por convocarme a acompañarla, siempre lo hace, así que gracias por la invitación, y al centro de graduados de la UBA, por supuesto, así que gracias por el espacio. Perdón, me olvidé yo, perdón, me olvidé de agradecer al centro de graduados, mil perdones, estamos acá por las dos. Va por las dos, va por las dos. Sí, bueno, a ver, hoy nos convoca un tema que con Viviana casi siempre conversábamos, que son, bueno, los temas de familia, y en especial guarda y delegación de la responsabilidad parental. Además de ser docentes, ejercemos la profesión, así que la idea también es un poco hablar de casos prácticos, más allá de la jurisprudencia, y de ver qué hacemos cuando nos llegan estos casos al estudio, porque parecen como muy sencillos, pero una vez que estamos con el caso, no sabemos qué hacer. Como para empezar, vamos a ver este tema de esta responsabilidad parental, se modificó, era la vieja patria potestad, y trae muchísimos cambios, no solo terminológicos. Nosotros sabemos que esta responsabilidad parental, este conjunto de deberes y de derechos, sí que tienen los progenitores sobre las personas, sobre sus hijos, y sobre sus bienes, que tiene un fundamento en este vínculo filial, independientemente de cuál sea la fuente, la naturaleza, la utilización de técnicas de reproducción humana asistida, la adopción, en cualquiera de sus tipos, y que la finalidad va a ser la protección, el desarrollo y la formación de estos niños. Por supuesto, hasta que alcancen la mayoría de edad, o se emancipen, por cualquiera de estos dos motivos. ¿Cuál es uno de los cambios más significativos? Bueno, estas figuras que trae el código. La delegación del ejercicio de la responsabilidad parental, y el otorgamiento de la guarda. ¿Por qué? Porque todas estas figuras que incorpora el código, al regular la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, es decir, la titularidad, su aspecto estático, y el ejercicio, el aspecto dinámico de esta institución, era todo creado pretorianamente. Nosotros, con anterioridad al nuevo código, al Código Civil y Comercial, sabemos que existían todas estas figuras, porque la realidad existía, pero se resolvía pretorianamente. Y estas figuras que hoy están expresas en la ley, tenían un montón de otros nombres, eran las famosas, las conocidas, las guardas asistenciales, que tal vez un progenitor, una progenitora que tenía cargo a su hijo, pero no tenía trabajo, o trabajaba de manera informal, solicitaba la guarda a favor de un abuelo o de un tío para incluir a un niño dentro de una obra social, entonces eran estas guardas asistenciales. También se les llamaba guardas provisorias, recibió un montón de nombres, se los pedía como medidas cautelares, también como medida autosatisfactiva de guarda, pero todas estas cuestiones se iban creando porque no teníamos nada en la ley, y había que resolver esta cuestión. Vamos a ver entonces que estas figuras tienen distinto contenido y alcance, y el código empieza regulando en el 643 la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental. Y esto también ya nos va a hablar del alcance. Es decir, que cuando haya razones justificadas, no por cualquier motivo, pero cuando haya razones justificadas, el progenitor va a poder acordar con un pariente la delegación del ejercicio de esta responsabilidad parental. Esto ya me dice que tiene que haber un acuerdo, pero este acuerdo va a tener que ser homologado por el juez. Claramente, los derechos que atañen a los niños son indisponibles, entonces va a discernir un juez acerca de esta delegación, qué hace el progenitor y que la otra parte tiene que aceptar. Sí o sí va a requerir homologación judicial. Tal como está planteada la figura, parece que es como muy abierta, porque dice que cuando hubiera razones justificadas, entonces podría ser el caso de un progenitor que se va a trabajar al exterior, o de un progenitor y que se va por un tiempo, o de un progenitor que se quiere capacitar, entonces se tiene que trasladar y no puede llevarse al niño, porque la demanda de horas tal vez no le permite hacerse cargo de su hijo. A veces depende de la edad del niño, a veces es el niño el que no quiere trasladarse. Si hablamos, por ejemplo, de un adolescente, que es mucho más difícil sacarlos de su grupo, de donde están, de su colegio, entonces esta es una buena figura para estos casos, en los que hay razones justificadas. Por supuesto que se van a resolver, como en toda cuestión de familia, de acuerdo al interés superior del niño. Ahora bien, este plazo puede ser por un año renovable por uno más, dice el código. Así que tiene un límite temporal esta figura. Y al delegar el ejercicio, yo estoy delegando toda la parte dinámica de esta responsabilidad parental. Sin embargo, dice el código, los progenitores van a poder supervisar esta crianza, porque claro, la titularidad de la responsabilidad parental va a seguir en cabeza de los padres. La titularidad solamente se extingue en los casos que enumera el artículo 700, cuando habla de extinción, privación y suspensión. Pero solo en esos casos. Entonces los padres, los progenitores, van a conservar de todas formas la titularidad. Cuando pasamos al otorgamiento de la guarda, que es la otra figura que contempla el código, que regula, y que está en el 657 del Código Civil y Comercial, ahí vemos que el otorgamiento de esta guarda es a un pariente y es judicial. Aquí ya no hay un acuerdo entre el progenitor y quien recibe esta guarda. El otorgamiento es judicial. Y cuando haya causas graves que lo ameriten, entonces esta figura ya es un poco más cerrada, en el sentido de que no cualquier situación es una situación grave. Por supuesto, no hay fórmulas, y queda discrecionalidad del juez. Pero me habla de causas graves. Y acá a mí se me ocurre pensar en una situación de salud muy grave, en un caso del fallecimiento de algún progenitor, que tenga que hacerse una intervención muy grave, que tenga un accidente y necesite mucha rehabilitación. Entonces, en casos de gravedad, el juez va a poder otorgar esta guarda. Si yo veo la extensión, si yo comparo, además que acá no hay un acuerdo, si acá lo otorga el juez, la extensión es distinta. Porque si yo veo dónde está regulada la figura, en cuestiones metodológicamente hablando del código, está regulada dentro del cuidado personal. Y el cuidado personal es una parte más pequeña del ejercicio. El cuidado personal es todo lo relativo a la vida cotidiana del niño. Entonces, es una figura más acotada. Las funciones de este guardador van a ser más acotadas. ¿Por qué? Porque el código dice que los progenitores van a conservar la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, lo que se está otorgando es, digamos, una porción más pequeña de ese ejercicio de la responsabilidad parental. A su vez, al comparar las extensiones entre uno y otro, y decir cómo uno conserva el ejercicio y el otro no, es un poco paradójico, pero bueno, la realidad igual no se condice para nada con la práctica, es un poco paradójico que cuando yo delego, estoy delegando todo el ejercicio, y que justamente en una situación grave, en la que probablemente el progenitor no pueda realizar ninguna función dentro de las que le cabe en el ejercicio la responsabilidad parental, le quede parte del ejercicio. Porque recién hablábamos, es en caso de un accidente muy grave, en caso de progenitores que tienen problemas de adicciones, consumo de estupefacientes, de alcohol. Entonces, es muy raro, y sobre todo que hay una pequeña, por llamarlo de alguna manera, contradicción con el 702 del código, que en su inciso D dice que el cuidado de un hijo con un tercero suspende el ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces, hay una especie de incoherencia entre una norma y la otra. Pero bueno, la realidad es que generalmente no lo van a conservar, justamente por estos motivos que son graves. A ver, vencido el plazo, porque estas dos figuras contemplan el mismo plazo. Un año, prorrogable por otro más. Vencido estos plazos, el juez va a tener que resolver por alguna otra figura de las que contempla el código. Muchas veces dicen, adopción, no sería la figura ideal, en mi opinión, claramente, porque primero estamos hablando de que son figuras que se delegan a parientes. Si quedó fuera del código esta posibilidad de delegarlas a un tercero, o de otorgarle la guarda a un tercero, quedó por fuera, entonces estamos hablando de parientes. Si yo lo resuelvo con una adopción, bueno, estoy modificando toda una situación jurídica dentro de una familia. Tenemos otras figuras que pueden ser más aiguadas, como la tutela, que están reguladas desde el artículo 100 en adelante, en la parte de representación. Entonces, tal vez la tutela podría ser otra figura apropiada para resolver esta situación una vez que se hayan vencido estos plazos. ¿Qué pasa? Que esta es otra de las preguntas que se nos suele presentar cuando estamos ante esta situación, de tener que resolver la situación de un niño que, de hecho, se encuentra al cuidado de algún otro pariente, porque la realidad es que no empezamos de cero. Nosotros tenemos que resolver una situación que generalmente ya está consumada. Ya el niño está, de hecho, con ese pariente, con ese familiar, con anterioridad. Por supuesto, hay casos en los que se puede presentar que el niño está con sus progenitores y yo tenga que resolver una situación, pero en general, en líneas generales, el niño ya está viviendo con otros parientes, con anterioridad a la judicialización del caso. ¿Qué pasa con el deber alimentario? El deber alimentario, por más que yo delegue la guarda, perdón, delegue el ejercicio de la responsabilidad parental, por más que yo otorgue la guarda a un pariente, el deber alimentario subsiste siempre. Es un deber ineludible que tienen los progenitores y el 704 del Código Civil y Comercial así lo establece. El deber alimentario subsiste siempre, aun cuando hay privación o suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. No tiene que haber dudas. Muchas veces hay dudas. ¿Pero qué pasa con los alimentos? Porque si está conmigo, en realidad, le tengo que dar los alimentos yo, pero si yo me estoy haciendo cargo, ¿yo soy quien se los tengo que proveer? Bueno, sí, seguro que en los hechos lo hace, pero eso no quita que no pueda realizar el reclamo de alimentos que corresponda. Junto con esto, otra pregunta que siempre se nos hace es, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Primero pido la guarda? ¿Primero pido los alimentos? ¿Qué es lo que tengo que pedir primero? Lo puedo hacer, como estamos hablando de figuras que solo pueden ser otorgadas a parientes, recuerden que el 661 legitima a cualquier pariente a solicitar los alimentos de los niños. Entonces, no necesariamente primero tengo que resolver si el estatus jurídico de este niño, si soy su guardador, si soy, digamos, qué representación ejerzo yo respecto al niño. Son cosas que van por caminos separados, además los alimentos tienen un proceso especial y no necesariamente tengo que aguardar a esto. El niño tiene una necesidad alimentaria y yo me voy al 661 y como pariente estoy legitimado a iniciar una acción de alimentos. No necesito ser declarado primero el guardador o el tutor o la figura que sea. Puedo ir por los alimentos primero. Lo puedo hacer conjuntamente, por supuesto, pero digo, no nos limitemos a resolver esa cuestión hasta tanto no esté resuelto, por ejemplo, la guarda. Son cosas que van por separado. Ya con esto, aparte de paso, vamos a ir metiéndonos un poquitito más también en el proceso, ya que hablo de los alimentos, el proceso de alimentos es un proceso especial. Nosotros no tenemos un proceso regulado para pedir la guarda o para la delegación del ejercicio. En el caso de la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental es más sencillo porque es un convenio y yo lo que tengo que hacer es un solicito homologación. Como en cualquier acuerdo, solicito homologación y lo presento ante el juez. en el caso de la guarda no hay un proceso especial, entonces yo lo que tengo que digamos el proceso que se le tiene que imprimir es el más breve que haya en la ley local. Así que va a depender de cada jurisdicción cuál es ese proceso especial, perdón, más breve que haya. Entonces, tengo mediación no tengo mediación, bueno, en provincia de Buenos Aires no es obligatoria la mediación, lo más probable es que primero lógicamente vaya el consejero de familia, pero digamos no hace falta ir a una mediación no obligatoria. Entonces, ¿cuál va a ser la competencia? La competencia ya lo sabemos también no solo por el 716 del Código Civil sino por la Convención de los Derechos del Niño siempre va a ser el centro de vida del niño, por esta cuestión de la inmediatez que tiene que tener el niño con el juez, entonces la competencia va a estar siempre dada por el centro de vida del niño, no importa dónde vive el progenitor porque muchas veces el progenitor vive en otra provincia y está al cuidado de un familiar, de un tío, de un abuelo o de un hermano, entonces la competencia va a ser siempre donde esté el niño, donde esté cerca del niño para esta tutela judicial efectiva. Otra de las cuestiones que yo voy a tener que tener en cuenta en cuanto al proceso es esta libertad, amplitud y flexibilidad probatoria que trae el código, que es diferente a cualquier otro tipo de proceso y qué voy a precisar o qué pruebas yo voy a acompañar en este tipo de procesos. Bueno, voy a ofrecer testimonial, por supuesto, y saben que en los casos de familia pueden ser parientes y pueden ser allegados, son las personas más indicadas para saber cuestiones que ocurren en la intimidad de una familia, entonces voy a ofrecer testigos, voy a acompañar informes del colegio al que asiste el niño, voy a pedir que se haga un informe socioambiental, voy a acompañar si quiero, además, y me parece que también es pertinente, antecedentes penales y ahora les voy a decir por qué, no necesariamente por la guarda, pero por ahí esto termina en una figura de una tutela, voy a acompañar además voy a pedir obviamente se cite a oír al niño en los términos del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño dice que este artículo 12 hay que el derecho del niño a ser oído se complementa con este artículo 13, es decir, que no puede haber un interés superior del niño satisfecho si ese niño no es oído en cualquier instancia administrativa o judicial en la que se decidan derechos sobre este niño, es decir, que se complementan, así que además yo voy a pedir esta audiencia que el niño sea oído, desde ya va a depender de cada caso concreto, si no es lo mismo un niño de 10 años que un niño de 2 años, desde ya, pero digo, tengo que pedir esta audiencia que el niño se ha oído y una de las cuestiones que siempre me preguntan es ¿se cita el progenitor porque el progenitor se va a oponer? Sí, claro, sí, hay que citarlo porque es el titular, es el titular de estos deberes y derechos, de este conjunto de deberes y derechos con el fundamento en su filiación, en su vínculo filial con el niño, entonces siempre van a ser citados los progenitores se van a oponer y sí, generalmente sí, se van a oponer, no digo en todos los casos, habrá casos en los que no, que tienen muy asumido que no pueden hacerse cargo de sus hijos, pero la realidad es que sí, incluso en las medidas de abrigo, es decir, en los controles de legalidad, cuando hay situaciones muy violentas y que han ameritado la separación de estos niños de sus progenitorias, progenitores, igualmente se hacen muy largos por esta oposición de los padres, el niño tiene derecho a no ser separado de los padres y los padres ejercen esa defensa, es decir, que los progenitores siempre se van a presentar, hay que citarlos y se van a presentar, tal vez no, pero la citación va a corresponder siempre, y eso tampoco debería ser digamos como un obstáculo o no debería darme miedo a la hora de pedir esta figura, porque después lo vamos a ver, lo van a ver ahora con Viviana, cuando vean los fallos, muchas veces se oponen los padres y sin embargo se hace lugar a las guardas solicitadas, no basta solamente la oposición de los padres porque cuando se produce toda esa prueba y se escucha al niño y el niño es muy claro que no quiere vivir con el progenitor, bueno, no se va a hacer lugar a esa oposición que tienen los padres, puede ser que sí, bueno, claramente, a lo mejor no se hace lugar y el niño vuelve con los padres, pero digo, no debería ser un obstáculo garantizarles, nadie les va a garantizar que les van a hacer lugar a esa guarda, pero yo creo que cuando hay buenos informes del colegio, buenos informes socioambientales y realmente se escucha el deseo de ese niño, la oposición del progenitor por sí sola no basta para que no proceda ese otorgamiento de la guarda, ¿sí? Yo les decía que a veces también esto a la hora de hablar de los casos que se nos presentan, que muchas veces no es un pariente la persona que se está haciendo cargo de este niño, niña o adolescente, y muchas veces es un tercero, y ahí tenemos algunos problemas, ¿por qué? porque no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Pedimos la guarda y pedimos la inconstitucionalidad porque no se contempló al tercero, ¿qué hacemos? Pedimos una tutela, yo muchas veces hablo, Viviana ya sabe, yo muchas veces hablo de la tutela, la tutela es una figura muy amplia que está fuera del libro, de las relaciones de familia, y que no debemos dejar de considerarlo, porque la tutela me habilita a un pariente y me habilita también a un tercero, entonces no nos olvidemos de esta figura que nos puede llegar a resolver el caso y no necesariamente las figuras que regulan en la responsabilidad parental, de las que estamos hablando hoy, porque muchas veces es difícil, a veces las declaran de oficio, seguramente algún fallo tendrás, Vivian, que hablan declarado algo de oficio, pero inconstitucionalidad es de oficio, pero ya encarar un tema pidiendo la inconstitucionalidad de entrada y bueno, por ahí ya nos estamos metiendo en algo más complejo también. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros podemos pedir cualquier figura claramente si es un tercero yo iría primero por la tutela claramente primero por la tutela porque el 643 y el 657 no me habilitan. Entonces iría a resolver esa situación por una tutela. Además la tutela lo que me permite es pedir que me designen tutor provisorio. No me voy con ese tema pero sí se los menciono para que lo tengan en cuenta que a veces se nos va pero lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que a veces no importa cuál sea la figura que nosotros vayamos a invocar. ¿Por qué? Porque es el juez el que tiene que evaluar los hechos alegados por las partes y probados y es una facultad del juez dirimir el conflicto con la norma que a él le parezca que rija la situación con total prescindencia de las normas que nosotros citemos este famoso Iura Novicuria entonces nosotros podemos llegar a pedir estar equivocando esta figura bueno el juez lo va a resolver y con total prescindencia de las normas que nosotros aleguemos y de hecho hay casos en los que se ha pedido guarda y el juez ha dicho corresponde tutela entonces nosotros lo que tenemos que hacer es alegar los hechos aportar la prueba por supuesto que decir qué es lo que creemos más conveniente cuál es la figura más conveniente pero en definitiva el juez va a decidir cuál es esa figura hay casos en los que se han declarado inconstitucionalidades del 657 en cuanto al plazo de un año si se han otorgado guardas hay casos en los que se declaró que no correspondía la guarda y que era mejor la tutela porque era una figura más estable que no necesitaba tanta judicialización porque a ver si el plazo es de un año prorrogable por uno más ya a los 7 o 8 meses que me otorgaron la guarda tengo que empezar otra vez para que no se me venza el plazo a pedir la prórroga entonces como que no me voy nunca más del juzgado sobre todo ahora en este momento que estamos trabajando de manera electrónica y está costando un poquito más que salgan algunos proveídos algunos juzgados están como muy bien organizados otros tendrán más trabajo o demás o distintas formas de trabajar y bueno está colapsado entonces están tardando un poco los proveídos no nos vamos a ir más del juzgado con esto de pedir la prórroga entonces yo como a ver no sé en qué tiempo estamos bueno pero para darle un poco un poco de ya el lugar a mí para que vayamos viendo los fallos y para que después nos queden las preguntas que ustedes nos quieran ir haciendo sí claramente podrán pedir en todo caso la inconstitucionalidad si no son parientes es debatible esto de que hayan quedado afuera los terceros por supuesto que es debatible la socioafectividad estos vínculos que tienen que ver con un deseo con una voluntad no fueron tenidos en cuenta para esta figura si estaban en el proyecto se tuvo en cuenta la socioafectividad para otros institutos para el progenitor afín bueno de hecho yo puedo delegar no nos olvidemos del 674 yo puedo delegar este ejercicio de la responsabilidad en el cónyuge o conviviente siempre que el otro progenitor lo acepte 674 si no nos olvidemos pero se los se ha tenido en cuenta para otras cuestiones y no para resolver estas situaciones de hecho que se dan muchísimo muchísimo en la práctica de todas maneras yo siempre digo más allá de lo que diga la norma o lo que deje de decir la realidad se impone y el juez la va a tener que resolver tenga norma o no tenga norma y de hecho fue lo que pasaba antes del código no existía norma y el juez el artículo 3 este deber que tiene de resolver los casos que son sometidos a su jurisdicción el juez lo va a tener que resolver igual no sé si querés no sé cómo estamos de tiempo si querés que vayamos viendo algunos de los fallos que no me quiero meter por ahí tanto vamos a hacer una cosa no 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 hay ningún problema pero lo que sí vamos a hacer ahora es como para que va un refreshing de lo que vimos hasta ahora yo les hice un pequeño power powerpoint para entrar directamente a los fallos para que ustedes les quede después se los piden a graduados y se los mandamos yo les voy a compartir pantalla bueno esto de la guarda y la responsabilidad parental que habíamos visto hasta ahora que dijo que todo lo que nos explicó muy bien Maggie entonces dos o tres cositas nada más para que quede claro esto tenemos la delegación de la responsabilidad parental del 643 que es lo que tenemos que tener en cuenta siempre tiene que ser en el interés del hijo y por razones suficientemente justificadas entonces los progenitores pueden convenir el ejercicio de la responsabilidad parental como dijo Magdalena convenir porque en una mediación pueden acordarlo sin perjuicio dice la responsabilidad parental sea otorgada a un pariente y acá dice ella también lo aclaró sin perjuicio de lo establecido en el 674 en este caso es la delegación al progenitor afín este acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente y como había dicho Maggi conforme al artículo 12 de la convención de los derechos del niño previamente oírse necesariamente al hijo tiene un plazo máximo de un año pudiendo renovarse judicialmente por razones debidamente fundadas por un periodo más con participación de las partes involucradas y como ya les dijo también Magdalena los progenitores conservan siempre la titularidad de la responsabilidad parental y mantienen el derecho a supervisar la crianza y educación del hijo en función de sus posibilidades igualmente lo mismo es para un hijo que tenga solamente un vínculo parental entonces la exigencia debe ser en interés del hijo y por razones debidamente fundadas eso depende de las circunstancias en cada caso y entonces la necesidad de homologar judicialmente después del acuerdo ustedes saben que pueden pedir no puede ser por más de un año por lo que puede ser por un periodo menor es decir a ver si las circunstancias no son tan graves y es necesario por seis meses bueno será por seis meses y ahí se termina pero muchas veces esto de uno más uno no alcanza ahora después lo vamos a ver con la jurisprudencia pero esto para que les quede bien claro uno más uno más es lo máximo que se puede como les había dicho Magdalena después tendrán que recurrir a otra figura ya sea la tutela o la adopción y ahora vamos a ver que la adopción no es para todos porque ustedes saben que en la adopción tenemos limitaciones por ejemplo quienes no pueden adoptar no pueden adoptar por ejemplo los ascendientes a su descendiente y a veces vemos que estas figuras casualmente son asumidas estas responsabilidades muchas veces por los abuelos y tampoco se puede adoptar al hermano o al hermano ni bilateral ni unilateral por lo tanto también me quedan afuera de la adopción por lo tanto lo único que me queda entonces es la tutela vamos a ver ahora esto sería como tenemos que ver y esto también lo dijo Magdalena cada caso en particular es por ejemplo en realidad ese niño en particular hacerle un traje a medida ¿qué es lo que necesita ese niño? el juez va a tener que tener en cuenta esas particulares propias particulares propias de ese niño no lo que dice la ley sino qué es lo que le está pasando a ese niño y en función de eso ahí sí aplicar la ley que más le conviene acá tenemos la titularidad de la responsabilidad parental porque la delegación del ejercicio no involucra la titularidad que resulta indelegable todo esto ya lo ha dicho Magdalena pero yo se los dejo para que ustedes tengan un resumen nada más y la otra figura es el otorgamiento de la guarda a un tercero este ya es el 657 y acá como les decía ella que son casos de especial gravedad entonces en esos casos puede otorgar la guarda a un tercero miren cómo cambia el otro era un pariente este es un tercero puede ser pariente o no y otra vez por un plazo de un año prorrogable por razones fundadas por otro periodo igual ahí el vencido del plazo el juez va a tener que buscar otra figura acuérdense que puede ser la tutela o la adopción en este caso el guardador tiene el cuidado personal del niño niño y adolescente igual que en el otro caso está facultado para tomar decisiones relativas a las actividades cotidianas de ese niño niña y adolescente sin perjuicio otra vez que la responsabilidad parental quede en cabeza de él o los progenitores eso dependerá de la gravedad como había dicho Magdalena si tenemos un caso muy grave y se desvirtió la declaración de estado de adoptabilidad y ahí una vez que queda firme lógico que se va a perder la titularidad de la responsabilidad parental pero como dijo ella muchas veces esto es apelado y por lo tanto hasta que no quede firme todo esto la responsabilidad parental sigue quedando en cabeza de los progenitores esta guarda un tercero que habíamos esta del 657 debe ser interpretada restrictivamente y en casos excepcionales como les había dicho no solo puede ser un pariente sino cualquiera siempre que tenga actitud del caso particular lo que se ha valorado por el juez de la causa otra vez tenemos acá los numeritos uno más uno y como siempre puede ser también un periodo menor pero si estamos hablando de casos graves lo más probable es que no nos alcance con esto con estos dos años en realidad ¿qué pasa en estas situaciones? entonces la función de guardador es la que tiene el cuidado personal del menor y como habíamos dicho comprende todos los actos de la vida cotidiana bueno hasta acá es esta primera un refreshing nada más ahora lo que me interesa como yo les decía a ver cada niño en particular tenemos que confeccionarle un traje me sirven estas dos normas para el caso en particular las voy a aplicar tal cual dice el código y ahora vamos a ver que no es tan así es decir todos sabemos que es uno más uno que tienen que ser en el primer caso solamente parientes pero a ver ¿qué pasa cuando le llega un juez y se encuentran con este niño que necesita que tiene un problema y el juez tiene que ser creativo sobre todo y no tiene que tomar letras muertas digamos si realmente no nos sirve sino que aplicarla en función de las particularidades de ese niño por lo tanto les traigo tres fallos son muy recientes como van a ver y yo creo que Magdalena también se los dijo el tema de las inconstitucionalidades de la norma les voy a compartir pantalla este no es perdón perdón porque como son dos es este sí acá vamos lo están viendo Magui espero que sí la pantalla no 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 a ver esperen esperen entonces volvemos otra vez compartir pantalla lo tengo que sacar de acá y ahora ahora sí muy bien lo había abierto directamente de la computadora ahora sí bárbaro bueno vamos con la jurisprudencia entonces actualizada vamos a ver el primer fallo es el juzgado de familia de San Isidro número uno es un fallo de la doctora Urbanic de Baset del 19 y de la sentencia está firme con relación a las partes en este caso se presentan de manera conjunta los progenitores de una niña la vamos a llamar A como la señora se debe con el objeto ah no perdón acá está mal se presentan de manera conjunta los progenitores para solicitar la delegación ay perdón se me fue otra vez estoy teniendo problemas con la a ver de la presentación perdónenme ahí estamos no puedo ir para atrás no a ver no a ver no estoy pudiendo quiero ir desde el principio y lo estoy pudiendo esta es otra bueno vamos con esta entonces perdónenme pero no no estoy pudiendo ir para atrás a ver es que ahora se me fue otra vez bueno ahí está perdonen esto es tema de computadora bueno vamos acá entonces bueno en este caso se presentan los progenitores de la línea para que se homologue judicialmente un acuerdo sobre delegación del ejercicio de la responsabilidad parental en cabeza de esta señora CDB esta señora CDB no es un pariente tiene un vínculo afectivo entrañable con la niña A desde que nació y más allá de ser su madrina de bautismo la reconoce también como su abuela esta niña bueno en realidad esta niña ha tenido varios problemas de salud en virtud de que la progenitora señora M se encuentra en la actualidad viviendo en la localidad de Gualeguay provincia de Entre Ríos carece por el momento de la posibilidad de hacerse cargo de las necesidades y tratamientos que requiere su hija entonces le solicita a la señora a la madrina digamos en el mes de noviembre del 18 que la fuera a buscar y la acogiera temporariamente hasta que mejore su situación por su parte el padre de esta niña tampoco se puede hacer cargo del cuidado cotidiano de la menor y de satisfacer los tratamientos médicos que le han sido prescritos es decir ninguno de los dos progenitores se puede hacer cargo de esta niña entonces estos progenitores desean delegar temporariamente el ejercicio de la responsabilidad parental de esta niña a su madrina autorizándola a efectuar las consultas médicas y tratamientos que sean necesarios y convenientes sin perjuicio de conservar la titularidad de la responsabilidad parental y el derecho a supervisar la crianza y educación de su hija en función de sus posibilidades esto es lo que habíamos visto antes se mantiene la titularidad de la responsabilidad parental y lo que se le está delegando es el cuidado personal de la niña entonces también se presenta en ese acuerdo un acuerdo sobre alimentos a cargo del progenitor y un acuerdo de régimen de debida comunicación comprometiéndose a mantener un contacto fluido y cotidiano con la niña además sostienen que la niña mantiene con su madrina un vínculo afectivo entrañable desde que nació y más allá de ser su madrina de bautismo la reconoce como su abuela porque la progenitora de la niña a su vez la llama mamá a fin de acreditar sus dichos y acá como les había comentado Magdalena ya vamos a hablar de procedimiento qué es lo que tenemos que acompañar bueno a ver se acompaña a documentar es decir la niña desde que nació con ambos progenitores fue su madrina acá acompañan fotos porque donde ella en el bautismo aparece la madrina es decir a quien le quieren delegar esta responsabilidad parental y demás fotos acompañadas que dan cuenta de su asistencia a los distintos eventos y cumpleaños de la niña desde que tenía un año en la normativa vigente el 643 permite la delegación del ejercicio de la responsabilidad parental por el progenitor o los progenitores por razones suficientemente justificadas y ya hemos hablado a un pariente por eso se llama delegación de guarda a un pariente estamos viendo que esta señora es la madrina es digamos un pariente del corazón y remite al 674 del mismo código respecto del progenitor afinto que no sea un pariente bueno se lo permite no obstante ello cabe traer a colación lo que se dispone en 607 el último párrafo la declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo del niño o niña ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuada al interés de este ¿por qué citan al 607? porque realmente si para la declaración de estado de adoptabilidad se permite que se presente un referente afectivo cuanto menos entonces si voy a delegar la responsabilidad parental solamente entonces la ley contempla expresamente como causa obstativa de la declaración de adoptabilidad la existencia de un referente afectivo que ofrezca asumir la guarda tutela si el pedido es considerado siempre adecuado al interés superior del niño sabemos bien que ese es el norte que tenemos que tener en cuenta no importa si un pariente o un tercero es decir el tema es que ese proteja el interés superior del niño y acá y en este fallo en particular se hacen hincapié en este concepto que también Magdalena les había adelantado de socio afectividad en las relaciones tanto del niño niña o adolescente se destaca la importancia en su desarrollo de personas que aunque no tengan un vínculo legal de parentesco si tienen una vinculación afectiva y en tal sentido y esto lo dice la ley 26.061 específicamente su decreto reglamentario que podrá asimilarse al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que representen para la niña niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo asistencia y protección ahora el fallo hace esta pregunta es decir la jueza se hace esta pregunta porque cuérense que este es un fallo de primera de primera instancia qué significa referentes afectivos son aquellas personas estrechamente vinculadas estos niños niñas adolescentes pero que no se encuentran unidos por vínculo de parentesco sino por lazos afectivos que necesariamente deben ser respetados siempre y cuando contribuyan al interés superior del niño por ejemplo quienes pueden ser referentes afectivos los padrinos o madrinas religiosos docentes familiares afines sin vínculos jurídicos los cuales en muchos casos resultan ser tan o más idóneos que cualquiera de los familiares autorizados por la ley para ejercer la guarda del menor yo no sé si ustedes no se acuerdan de ese tan comentado fallo que se otorgó la adopción al profesor de computación porque ningún pariente se podía hacer cargo de ese niño ese es un referente afectivo los elementos probatorios obrantes en la causa demuestran que la delegación de la responsabilidad parental de la niña en favor de su madrina está basada en una situación de conocimiento afectivo previo lo cual descarta que nos encontremos en un supuesto de entrega directa con fines de adopción que ustedes saben que está prohibido y que se encuentra en el artículo 611 del Código Civil y Comercial de la Nación por todos los argumentos expuestos estimo que no habría impedimento legal alguno para hacer lugar a la guarda de la niña en favor de un tercer referente afectivo en este caso su madrina y abuela de hecho y cuyo vínculo mantiene con ella y con su familia desde su nacimiento del escrito eliminar desde la propia demanda y la documentación allí acompañada como además de las constancias de autos dan cuenta del estado de vulnerabilidad de esta niña y sus problemas de salud fue operada en el hospital Garrahan por padecer de un ducto arterioso permeable y presenta un cuadro de retraso de lenguaje que afecta la vertiente comprensiva y expresiva y que compromete todas las dimensiones del sistema lingüístico y para ello es necesario para su buen desarrollo y evolución que tenga controles periódicos en lo atinente a lo cardiológico y que además realice un tratamiento fonaudiológico y psicológico de manera sostenible en este caso en particular se vislumbra una urgente necesidad de la niña de contar con una cobertura para el acceso a la salud que los progenitores priorizaron al acordar la delegación de la responsabilidad parental ya que todos sus gastos están siendo abonados por su madrina en forma privada asimismo las constancias de autos dan cuenta de la imposibilidad de ambos progenitores de poder hacerse cargo en debida forma de la niña y los especiales cuidados que ella requiere actualmente la madre de la niña además de sus dichos en la presentación liminar se encuentra viviendo en Gualeguay provincia de Entre Ríos y cursando un embarazo eterno por lo tanto no se puede hacer cargo de la niña y el señor F padre de la niña manifiesta que su situación actual le impide juntar más de 200 pesos diarios y no puede hacer frente a gastos económicos ni brindar sustento a la niña pero sí puede mantener comunicación con ella y brindarle todo el apoyo afectivo solicitando entonces que se le deslegue a la madrina la responsabilidad parental de la niña sentados tales conceptos atento el vínculo estrecho y afectuoso de la niña con su madrina y abuela de hecho en virtud de los problemas de salud y el especial cuidado que requiere la niña de autos día a día las circunstancias de vida en la que se encuentran sus progenitores que les impide actualmente ejercer ese rol en debida forma son motivos más que suficientemente justificados en miras al interés superior de la niña corresponde entonces homologar el acuerdo de delegación de la responsabilidad parental al referente afectivo y madrina a fin de preservar sus derechos fundamentales y acceso a la salud entre otros y un lugar de estabilidad y contención afectiva en donde podrá desarrollar al máximo sus potencialidades el artículo citado prevé como lo habíamos visto anteriormente un año pudiendo renovarse judicialmente por razones fundadas por un plazo igual acá esto también lo había comentado Magdalena que pasa que a veces esto no permite una tutela judicial efectiva porque hay que tener en cuenta también que la gente no accede tan fácilmente a un patrocinio jurídico no hay patrocinio jurídico gratuito por todos lados en realidad entonces en este caso en particular entiende esta jueza que resulta innecesario someter a las partes a una nueva presentación judicial dentro de un año cuando ya han tomado en conjunto como adultos y debidamente asesorados en cuanto al alcance jurídico de sus decisiones la decisión de delegar la responsabilidad parental por los fundamentos desarrollados entiendo debe primar aquellos derechos constitucionales de la igualdad la autonomía de la voluntad y la intimidad familiar por lo expuesto se resuelve que teniendo en consideración el interés superior de la niña y cita normas de la constitución nacional desde ya el 75 inciso 22 la declaración universal de los derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos el pacto de san jose de costa rica entiende que se debe declarar la inconstitucionalidad del plazo de un año establecido en el 643 que la normativa atacada establece por lo que este sería inaplicable dejándolo establecida sin plazo es decir sin ediego ello sin perjuicio de que de conformidad con los incitados por el ministerio pupilar se le ordena al equipo técnico del juzgado la fijación de entrevistas individuales con los progenitores de la niña con la madrina y con la niña para el mes de septiembre de 2020 oportunidad en la que también se fijara una audiencia para que la niña sea oída por la suscripta en función de lo normado por el artículo 12 y concordantes de la convención de los derechos del niño pudiendo asimismo las partes presentarse en caso de haber un hecho nuevo que modifique la situación fáctica de la niña quedando la vía abierta para cualquier pretensión futura y por lo expuesto resuelve homologar judicialmente el acuerdo sobre delegación de la responsabilidad parental alimentos y régimen de debida comunicación otorgándole a la señora se le ve la madrina la guarda sin edie de su ahijada teniendo en cuenta que ello se efectúa en interés superior de la niña quedando en cabeza de la señora la protección de la persona y bienes como así también de la gobernabilidad de su vida cotidiana con los alcances establecidos en el 104 es decir de la tutela sin perjuicio ojo de esto de la titularidad de la responsabilidad parental permanecerá en cabeza de los progenitores quienes tendrán el derecho a supervisar la crianza y educación de su hijo entonces este fallo es muy importante porque no solamente está hablando de declarar la inconstitucionalidad con respecto a la extensión porque nosotros hablamos de la delegación a un pariente sino en este caso se lo está extendiendo un referente afectivo sino también en cuanto al plazo y ojo que acá dice cine 10 ojo salvo que algún hecho nuevo es decir esta mamá que en ese momento estaba con un embarazo a término digamos que mejore quizás de fortuna y por qué digo esto de mejorar de fortuna para cubrir todos los gastos que implican esta problemática que tiene esta niña en particular es decir esta niña tiene un grave problema de salud y entonces el padre ya hemos visto que no puede cubrir todos esos gastos la madre no lo sabemos lo que sí sabemos que vive en otro lugar y que está embarazada y su embarazo está terminado pero si se produce un hecho nuevo es decir si esta madre tiene una nueva pareja o la pareja mejora y fortuna no lo sabemos entonces vamos a tener el juez abre la puerta para que se revea esta situación siempre en qué siempre miras del interés superior de esa niña de esa niña en particular es decir que esta jueza no tomó la letra de la ley y la aplicó tal cual sino que creativamente pone a disposición de todos estos protagonistas de esta historia medidas adecuadas para que esta niña pueda seguir manteniendo no solamente y tener el derecho a la vida que es lo primero que tiene que tener un niño sino también el derecho a la salud protegida no solamente por un tercero que es un referente afectivo sino también comunicándose y teniendo el afecto de sus padres me parece muy buena medida y un aplauso para la doctora Urbanic Sebastián además terminamos con este fallo se autoriza a la madrina a gestionar los trámites para la incorporación de la niña a su obra social esto es lo que habíamos dicho va que lo había dicho Magdalena no lo dije yo de estas guardas que llamábamos asistenciales es decir siempre esta guarda a favor de los abuelos porque tenían por ejemplo PAMI y la podían adherir a estos niños niñas y adolescentes y cubrir es decir todos sus gastos de salud bueno en este caso es acá para que la incorpore a su obra social por eso les decía que si mejora de fortuna la madre o la madre tiene una obra social donde la pueda adherir la cuestión cambiaría y entonces no sería sin edir esta delegación de la responsabilidad parental sino que en ese caso que habría que hacer en el expediente denunciar el hecho nuevo y solicitar la conclusión porque mejoró la situación de los progenitos bueno y a tal fin la ordena librar el oficio con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles para adherir y además pasan las presentes al equipo técnico del juzgado a fin de que fijen las fechas de la entrevista con los progenitores la madrina y la niña bueno vamos a otro a otro fallo que me parece muy interesante este es de cámara porque en realidad el ingenio es de la doctora Karina Villardi que es la jueza del juzgado 7 de la plata este es un fallo de la cámara segunda de apelaciones en lo civil y comercial de la plata sala tercera del 18 de mayo del 2021 donde se declara la inconstitucionalidad del 657 en cuanto limita temporalmente la guarda en la sentencia cuestionada la jueza de la anterior instancia es decir la doctora Villardi otorga la guarda de S a su hermana SJ hasta que adquiera la mayoría de edad otra que no respetó el tema del 1 más 1 y ahora vamos a ver por qué muy bien que no lo haya respetado entonces señaló la magistrada que la guarda parientes regulada en el 657 permite que ante casos de especial gravedad vean la diferencia con el anterior caso el juez otorga el cuidado del hijo en cabeza de un pariente ellos siempre con carácter excepcional y en el plazo máximo de un año prorrogable por razones fundadas sin que implique privar a los progenitores de la responsabilidad parental explicitó que la guardadora designada adquiere un estatus jurídico frente a terceros que le va a permitir ejercer con mayor eficacia las funciones inherentes al cuidado del niño o al adolescente garantizando el ejercicio de sus derechos fundamentales en este caso en particular les adelanto estamos hablando de un niño de un adolescente de 14 años garantizando el ejercicio de sus derechos como por ejemplo el derecho a la salud por las posibilidades de gozar de la cobertura médica del guardador su derecho a la alimentación escolaridad entre otros hasta acá está hablando de forma general agregó la jueza que dado que el código no brinda un remedio acorde a la situación que de hecho se encuentra viviendo este adolescente su deber es encontrar una respuesta contenedora a fin de adoptar una solución permanente y apropiada para garantizar su interés supecito destacó que su hermana es quien se encuentra garantizando los cuidados de ese quien está contenido en el grupo familiar por lo que es necesario continuar otorgándole seguridad jurídica a la situación que se encuentra vivenciando desde el fallecimiento de su papá y la enfermedad de su madre hasta acá es lo que piensa la jueza de primera instancia contra esa forma de decidir apela la asesora de incapaces agravios vamos a ver qué es lo que dice la asesora de incapaces de menores incapaces diciendo con la decisión afirmando que el argumento es una valoración personal contra leguen aludiendo a la existencia de una laguna legal que no existe dado que al finalizar el plazo de prórroga de la guarda aparientes el juez ha pedido de parte o sin él debe acudir a la última frase del primer párrafo de 657 vencido el plazo el juez debe resolver la situación de niño niña o adolescente mediante otras figuras que se regulen en este código sostuvo que en autos la guarda preadoptiva no puede prosperar como yo ya les había dicho porque no puede otorgarse una adopción a su hermano en este caso es la hermano entonces la única opción posible sería la tutela refirió seguidamente a lo dispuesto en el 104 es decir a la tutela que también establece el modo de dar continuidad a la guarda de parientes cuando se ha cumplido la única prórroga anual prevista es decir uno más uno se terminó vamos a la tutela señalando que la tutela está destinada a brindar protección a la persona y bienes de un niño niña o adolescente que no ha alcanzado la plenitud de su capacidad civil cuando no haya persona que ejerza la responsabilidad aparental concluyó que no solamente resulta excesivo el plazo creado interpretativamente cuando el artículo 104 prevé la continuidad de la protección del niño a través de la tutela sino que además le restringe la posibilidad de que la hermana se desempeñe como tutora con muchas más atribuciones si es que la evolución del proceso así lo aconseja brindándole mayores herramientas para la restitución y protección de sus derechos constituyendo así una sentencia regresiva de derechos recordemos que esto es lo que piensa el asesor de México afirma que en el recurso se hace una errónea interpretación del 104 que prescribe que si se hubiera otorgado la guarda a un pariente de conformidad con lo previsto en el título de la responsabilidad parental la protección de la persona y bienes del niño niña y adolescente puede quedar a cargo del guardador por decisión del juez que otorgó la guarda si ello es más beneficioso para su interés superior en igual sentido si los titulares de la responsabilidad parental delegaron su ejercicio en pariente en este caso el juez que homologó la delegación puede otorgar las funciones de protección de la persona y bienes de los niños niñas y adolescentes a quienes los titulares delegaron su ejercicio en ambos supuestos el guardador es el representante legal del niño niña y adolescente en todas las cuestiones de carácter patrimonial afirmó que se le atribuye al guardador las mismas facultades que al tutor por lo que la figura utilizada resulta correcta para el caso ya que la tutela se trata de una asistencia a una autonomía progresiva de las capacidades del menor y se puede investir al guardador con las facultades de tutor sin necesidad de cambiar la figura tal como la habilita el 104 el reconocimiento del guardador como representante legal es novedoso y necesario porque facilita y agiliza la dinámica de la vida diaria del niño esto ya lo dice la cámara perdón esto ya lo está este serían los considerandos del fallo agiliza la dinámica de la vida diaria del niño para el acceso a sus derechos a la salud la educación la estabilidad familiar a su esparcimiento y los demás derechos que el abanico de derechos y obligaciones del niño y su guardador quedan cubiertas por lo que el agravio esgrimido por la asesora carece de su fe vamos a la realidad de los hechos la historia de vida de este adolescente hoy de 14 años a raíz del síndrome urémico hemolítico que padeció en el 2008 cuatro años después recibe un riñón trasplantado en el 17 su padre fallece y su madre padece un aneurisma cerebral en el mes de mayo del 18 por lo cual desde entonces está el cuidado de su hermana en la ciudad de Lobos esta hermana que está pidiendo esta guarda señaló la jueza de la primera instancia que en la escucha del adolescente este expuso que con su hermana se encuentra bien contenido y se realizan los controles médicos en el Garrahan al que lo lleva su hermana respecto de su mamá manifiesta que si fuera por él no la vería más ya que lo amenaza mucho y no entiende que él no quiere estar con ella también dijo a la jueza que quiere seguir viviendo con la hermana en el 19 el 1 de julio del año 19 se otorgó la guarda provisoria a la hermana entonces y se ordena un perímetro de exclusión de 200 metros a su madre por el plazo de 60 días el grupo familiar en la actualidad se compone por la entrevistada junto a su pareja de 22 años su hija de 5 días de vida realiza actividades de esta mujer realiza actividades de venta de productos naturistas y su pareja trabaja en una fundición en la misma localidad la vivienda alquilada es alquilada de material con los servicios de luz agua y gas inserta en un barrio poblado de hecho esto de dónde va a salir del informe socioambiental que va a ser una de las pruebas que se ha presentado en primera instancia se sugiere el seguimiento del servicio local para la obtención de la obra social en una delegación de ANSES para lo cual se requiere solicitar a la progenitora la documentación original también se le señala la conveniencia de gestionar un espacio de tratamiento psicológico según la demanda realizada por el adolescente a su guardadora y finalmente que se cumplimenten los estudios médicos necesarios para continuar con su tratamiento entonces la atención del caso está dirigida a comprender y ofrecer a este adolescente de 14 años una respuesta jurisdicción jurisdiccional que sea la más adecuada a su situación de vida que en este momento le toca transitar dando el prioritario y superior interés que le confiere el sistema jurídico y en esa dirección la materia en debate pone en crisis entonces el alcance del 657 cuyo primer párrafo limita a dos años la duración de la guarda remitiendo luego otras figuras que ya hemos dicho que en este caso lo único que queda era la tutela la doctora Karina Biliar dispuesta de primera distancia en el entendimiento que este mecanismo no brinda un remedio acorde a la situación que vive esta adolescente decidió extenderla hasta la mayoría de edad que es lo que generó las críticas de la asesora de mente frente a la clara disposición legal interna debe destacarse que a fin de preservar el interés superior del adolescente es necesario ofrecerle una respuesta personalizada esto que yo le decía hacerle el traje a medida dado que los conceptos abstractos no pueden satisfacer las necesidades de una persona de un nombre y apellido determinado con una residencia precisa y circunstancias particulares a tales fines adquiere especial relevancia además la escucha activa de este adolescente que se hizo en ambas instancias que comprende no solo el derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne sino que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que se tomen valorando su grado de madurez el 104 del código civil y comercial permite si resultara beneficioso para el menor que la protección de la persona y los bienes del niño niña y adolescente queden a cargo del guardador ejerciendo en tal caso el guardador la representación legal en todas aquellas cuestiones de carácter patrimonial es decir que bajo el amparo de la institución de la guarda esta JS es la hermana asegura a este adolescente el ejercicio de todos sus derechos quien puede crecer y desarrollarse en un ambiente familiar contenedor y donde él quiere permanecer en esa dirección la sentencia apelada contempla una solución que tiene realmente en cuenta la opinión del adolescente quien en una expresión madura conforme a su edad y grado de desarrollo expuso su parecer con claridad de manera que la decisión de la primera instancia es la que mejor se adecua a la consideración de su interés superior pauta rectora que debe alumbrar toda decisión sobre ese adulto dada las especiales circunstancias del caso la edad es decir 14 años el grado de madurez exhibido en cada una de las intervenciones requeridas y la convicción de sus expresiones la revisión de su situación de vida dentro de un año mediante el trámite del proceso de tutela como propone el recurso conduciría una revictimización incompatible con su interés superior al imponerle un nuevo tránsito por los estrados judiciales para debatir y discernir sobre su futuro cuando el estatus jurídico alcanzado permite su protección y su desarrollo integral resulta necesario entonces analizar la norma interna que impone un plazo a la guarda desde la perspectiva convencional constitucional dado que cuando un estado es parte de un tratado internacional como el de los derechos del niño todos sus órganos incluidos los jueces también están sometidos a que lo que compele a velar para que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean obstruidos por la aplicación de normas contrarias a los fines estratégicos por lo tanto y en el mismo sentido expresado por la suprema corte provincial los textos positivos deben contrastarse con los antecedentes de hecho máxima en asuntos en los que el interés del niño de rango superior opera imperativamente en un papel integrador que llena eventuales vacíos de la ley y prevalece sobre los preceptos cuya interimplementación se revele contraria a los derechos de la circunstancia fáctica expuesta y las consideraciones vertidas requieren que sea declarada de oficio la inconstitucionalidad para el caso del 657 del código civil y comercial en cuanto limita temporalmente la guarda por ser violatorio a la convención de los derechos del niño y postulándose con el alcance la confirmación de la sentencia apelada obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar de decidir se confirma y se declara en cuanto de oficio la inconstitucionalidad para el caso del 657 en cuanto limita temporalmente la guarda tengo otro fallo pero lo ven ustedes si quieren porque así pueden hacer las preguntas que me parece lo más rico si hay algún tema que les quedó se me fue Magdalena perdonen se me fue Magdalena acá no la veo ah no está ahí abajo se me cambió la cuadrícula bueno si quieren hacer algunas preguntas háganlo en el chat a ver los podemos ayudar igualmente después les mandamos los powerpoint pero si nos quieren hacer unas preguntas a ver Paola Oviedo levantó la mano Paola yo acá acá está Paola Paola a ver si te podemos desmutear a ver no la puedo desmutear solicitar dice para para no yo no la puedo a ver este los chicos del centro de graduados a ver si la pueden desmutear Paola y Victoria ahí está a ver si los podés desmutear yo no los puedo desmutear a Paola vamos a empezar con Paola y después está Victoria que levantó la mano acá está ahí Paola estoy solicitando para reactivar el audio bárbaro a ver si no comenzamos con Victoria que lo hizo este acá a ver Victoria se puede activar porque si no la tenemos en el chat Victoria ya escribió su pregunta en el chat muy bien acá Victoria pregunta esto yo creo que ya lo había contestado lo había explicado Magdalena dice dos consultas sobre mediación en la justicia nacional el proceso incluye mediación Maggi Magdalena esto no lo había ya explicado Magdalena si te tenés que desmutear me parece bueno no importa si no se los explico yo bueno hay que diferenciar el tema del 643 del 657 porque el 643 no es que sea una en realidad si vos vas a mediación para acordar después se homologa lo que ustedes acuerdan así que si va a mediación en el otro caso en el 657 no vas directamente en los procesos de control de la legalidad acá control de legalidad les cuento ya estamos hablando entonces de un tema de adopción solo en los casos directamente que ya agotamos digamos los plazos del 1 más 1 y entonces ya directamente optamos o el juez opta por esa figura siempre y cuando como habíamos dicho no sea ni ascendiente ni hermano ni bilateral ni unilateral porque eso está previsto entonces se suspende el ejercicio de la responsabilidad aunque no lo diga textualmente y sí a ver no es que se suspenda si se declara una cosa es el control de legalidad y otra es la declaración de estado de adoptabilidad acá lo que se trata de lograr es la declaración de estado de adoptabilidad para seguir con el cuidado de esa niña niña adolescente y en ese caso eso implica la privación de la responsabilidad parental Maggie ahora me parece que podés hablar ¿no? ¿estás de acuerdo? es que no me habían desmuteado sí no me habían desmuteado claro lo que pasa es que muchas veces se suele confundir la guarda del 657 eso con la que se hizo guardar respecto de una medida excepcional claro una cosa es cuando uno solicita una guarda porque está a cargo de un niño porque hay un progenitor que lo no sé por ahí es una persona joven y lo deja no se hace cargo entonces está siempre con la abuela una cosa es eso y otra cosa es cuando hubo a ver cuando se dio inicio sí a una medida de abrigo un control de legalidad es decir cuando hubo una denuncia sí por ejemplo de un colegio de un hospital porque hay un niño que sufrió que aparece en el hospital lo llevan con lesiones y se le da intervención a niñez y desde niñez se empieza a buscar esta familia ampliada sí o estos referentes afectivos de los que hablan las leyes de protección integral la 26.061 la 13.298 de provincia con las medidas de abrigo entonces son distintas los tipos de guarda y no hay que confundir unas con otras pueden haberse dado por distintos motivos la guarda pero la del 657 no siempre tiene que ver con una medida excepcional con respecto a la suspensión de la responsabilidad parental no opera de pleno derecho entonces va a haber casos en los que el juez y ahí adelantándome un poquito a que vi que hay alguna pregunta respecto de tutela y la suspensión también del ejercicio de la responsabilidad parental generalmente el juez cuando hace lugar ya sea una tutela o a una guarda o lo que fuera en ese mismo en esa misma resolución decide si suspende o no esta responsabilidad parental así que depende de cada caso en concreto así que lo que le vamos a explicar así lo tienen bien en claro el proceso de adopción lo que llamamos el proceso por eso son etapas se compone de tres partes la primera es la declaración del estado de adoptabilidad esa declaración del estado de adoptabilidad deriva de lo que se llaman las medidas excepcionales cuando se toma una medida excepcional entonces esa medida excepcional hace lugar a esta declaración de estado de adoptabilidad es lo que se llama control de legalidad que pusieron ahí los procesos de control de legalidad es cuando aparecen los progenitores y dicen no, yo no estoy de acuerdo que mi hijo sea dado en adopción esa es una primera parte del proceso de adopción una vez que se dicta la declaración de estado de adoptabilidad que les cuento que en esa etapa del proceso de adopción es netamente administrativa es decir lo único que hace el poder judicial es legitimar esa decisión que tomó el órgano administrativo es decir el consejo de derechos una vez que entonces declara el estado de adoptabilidad luego a través de los legajos que va a pedir el juez al roaga roaga yo hablo de roaga porque estoy en su autónoma de buenos aires pero a nivel nacional se llama DNRUA ustedes inscribiéndose en el DNRUA se pueden escribir como pretensos adoptantes en todo el país entonces una vez que el juez recibe esos legajos y ahí veremos la compatibilidad adoptiva depende y acá estamos hablando de un niño en particular y la disponibilidad eso lo tendríamos que hablar en otra charla si quieren de adopción entonces dicta lo que se llama la guarda la guarda de esos pretensos adoptantes por ahora son pretensos adoptantes y ese periodo de guarda que es a ver la ley dice que no se puede extender más de seis meses y todos sabemos que no es así da lugar a lo que se llama luego al el proceso de adopción propiamente dicho una vez que está cumplido el proceso de guarda eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando porque lo que estamos hablando es una solución de un año más uno un año más uno como yo se lo puse en distintos colores hasta que se decida una situación definitiva ya sea por el lado de la tutela o por el lado de la adopción si es por el lado de la adopción por ejemplo un referente afectivo entonces bueno desde ya que va a tener que inscribirse en el DNRUA y hacer todo el trámite y tener que comprobar que es la idoneidad eso es lo que se tiene en cuenta el juez y además como yo les decía de la compatibilidad adoptiva a partir de ese momento empieza todo el proceso de adopción si eso no es posible bueno será la tutela y si no tenemos estos híbridos que son los fallos que estuve comentando vieron que en realidad a ver no hay ni adopción ni tutela ni tampoco se respeta el uno más uno sino que por el interés superior del niño teniendo en consideración ese niño en particular el juez como una medida creativa extiende ese plazo de uno más uno y lo lleva en el primer caso se acuerdan Sinedié una nena chiquita no sé la edad supongamos que tiene siete años Sinedié hasta cuándo va a ser hasta la mayoría de edad porque hasta la mayoría de edad yo puedo declarar que está en estado de adoptabilidad o la tutela y en el otro caso este chico este adolescente de 14 años hasta cuándo hasta la mayoría de edad pero son casos especiales por eso se pide la declaración de inconstitucionalidad de la norma pero lo que me interesa en cuanto me pareció excelente esta pregunta porque para dejar bien aclarado que una cosa es la declaración del estado de adoptabilidad que deriva del control de legalidad de una medida excepcional tenemos distintos pasos que lo que estamos hablando ahora del 643 y sobre todo del 657 María Magdalena perdón yo estoy leyendo María Magdalena y para mí es Magui así que si me lo permiten porque si no voy a estar María Magdalena no me acostumbro Magui si vos querés agregar algo si yo no lo que quería agregar es eso que nosotros estamos ahora en el marco de la responsabilidad parental y cuando estamos en situaciones que habilitan poner en funcionamiento las medidas de abrigo los controles de legalidad pero acá me decía yo leía a Ana Sánchez que dice una guarda del 657 para mí suspende el ejercicio de la responsabilidad parental porque está caro de un tercero pareciera ser lo más lógico que sea así pero no es así porque de hecho el código yo perdón que no es de maleducada pero me quedó lejos el código y lo estaba buscando acá en el teléfono en el último párrafo del 657 dice que el guardador tiene el cuidado del niño dice sin perjuicio de que la responsabilidad parental queda en cabeza de los progenitores quienes conservan los derechos y responsabilidades emergentes de la titularidad y del ejercicio así que el ejercicio en el 657 no queda suspendido más allá de lo que uno puede opinar o no y de hecho Misraji a quien admiro muchísimo él dice que justamente es paradójico que en situaciones muy graves que habilitan el otorgamiento de una guarda se conserva el ejercicio y justamente cuando yo delego que son situaciones justificadas pero no graves no se conserve el ejercicio pero simplemente le quería aclarar eso que en realidad el 657 dice que lo conserva y por eso porque viste los casos que nosotros vimos este nunca se habló de privación de la responsabilidad parental distinto por eso yo les dije el estado de adoptabilidad equivale pongan el cosa equivalente a supresión de la responsabilidad parental ahí recién pero en estos casos no porque no es lo mismo como son casos graves ojo hay casos que son muy graves entonces no vamos a ir por esta medida vamos a ir por la medida excepcional no vamos a pedir la guarda entonces vamos por la medida excepcional y ahí sí si realmente se dicta la declaración de estado de adoptabilidad se suprime viene adosada la supresión de la responsabilidad parental ¿sí? bueno no necesariamente es adopción de legalidad no a ver puede ser una medida de protección integral pero a ver el control de legalidad y depende a ver muchos progenitores apelan y bueno y lo ganan y después entonces lógico que no es adopción la mayoría de los casos sí declaración de estado de adoptabilidad es adopción salvo que esto el control de legalidad a ver el control de legalidad específicamente es eso que yo les decía es el control que hace el juez de una medida que tomó el órgano administrativo otra cosa es la declaración de estado de adoptabilidad son dos cosas totalmente distintas a ver ¿qué más? preguntaban perdón preguntaban también por el tema del material y el tema del material se le va a mandar al centro de graduados sí así que el material va a quedar ahí sí acá Victoria me parece que no le quiero a ver yo hablaba solo del control de legalidad antes de la adoptabilidad o de la guarda que solicitara un pariente sí bárbaro pero volvemos a lo mismo acá lo que nos interesa no es el control de legalidad acá lo que nos interesa es ver qué sucede si estas medidas la de 657 o de 643 no son suficientes y entonces tenemos que elegir entre estas dos figuras entre la adopción y para eso necesitamos ese control de legalidad por eso le decía que esto es un proceso el control de legalidad para declarar la situación de adoptabilidad y después este el tema o el tema de la tutela Ana una guarda para mí suspende el ejercicio vos fíjate Ana que en realidad los casos que yo este el último caso que que les comenté del 657 nunca suspendió la responsabilidad parental eso dependerá de la gravedad no suspendió el ejercicio la guarda del 657 el ejercicio si queda a cargo de un tercero qué es lo que queda a cargo de un tercero ojo queda el cuidado personal del niño niña y adolescente pero no no en todos casos el ejercicio de la responsabilidad parental en realidad perdón perdón yo misma me estoy haciendo lío lo que no se pierde es la titularidad y lo que se delega es ese ejercicio ahí estamos de la responsabilidad parental tenés razón yo misma me estoy haciendo un mal te va siguiendo un poco con lo que dice Ana respecto a la tutela Ana Sánchez si la titularidad siempre siempre queda en cabeza de los padres porque están están en el 700 la extinción de la titularidad generalmente cuando se otorga la tutela se suspende el ejercicio el mismo juez otorga la tutela en la misma resolución resuelvo otorgar la tutela segundo punto se suspende el ejercicio de la responsabilidad parental si generalmente en la misma resolución sale si si acá Ana dice que al finalizar una prórroga por el 104 esa suspensión da lugar a la tutela no siempre volvemos a decir lo mismo dependerá a ver si lógico que va a ser una tutela en el caso de que si no es un pariente que no sea un ascendiente ni un hermano porque en ese caso también podría ser una adopción no siempre tiene que ser una tutela a ver vos qué opinás porque acá dice y al finalizar una prórroga por el 104 da lugar a la tutela no siempre depende y además puede ser no es automático porque puede ser que como a ver son plazos de máxima el uno más uno puede ser que la situación haya mejorado en el primer año y no tenemos por qué llegar a una tutela Magui claro no necesariamente por eso si se pueden ir combinando las figuras o incluso con el fallo que vos decías recién Viviana de la doctora Bigliardi se declaró la inconstitucionalidad del plazo y quedó resuelto ahí la cuestión entonces si depende un poco de cada caso en particular lo que ahí me estaban preguntando lo que estaban preguntando que hubo varias preguntas con respecto a si un progenitor podía delegar la responsabilidad para entrar en el otro hay un artículo específico claro hay un artículo específico y además se puede delegar en el progenitor afín también claro se puede delegar en el progenitor afín y ahí cuando ahí preguntaba una colega respecto de si podía si un progenitor se iba al exterior en este caso lo que pueden hacer aparte es acordar un cuidado personal unilateral más que pedir una acompañar un acuerdo de cuidado personal que es mucho más sencillo que delegar pero en realidad en la práctica de hecho se le está delegando automáticamente si uno de los progenitores no está en cabeza del otro claro se presume que todo lo que hizo el progenitor cuenta con el acuerdo del otro esto del powerpoint lo vamos a enviar al centro de graduados así que se lo piden a ellos porque hay dos dos que se preguntaron lo mismo ahora ahora podría un solo una pregunta de Laura esto está bueno ¿podría un solo progenitor delegar la responsabilidad parental a un pariente y mantener este pariente el ejercicio con el otro progenitor a ver si están si hay los dos progenitores es decir tienen que estar de acuerdo para delegarlo si no no podría si el otro se opone ¿por qué? porque la responsabilidad parental es compartida por lo tanto tiene que haber un acuerdo de los dos ¿sí? ¿qué sucedería en el caso de una adolescencia? igual acá y no quieren miren esto así perdón perdón Magui ¿qué querías decir? Magui no no porque acá me decía Estela Maris dice el cuidado personal no habilita viajar al exterior con el niño en realidad si hay doble vínculo filial no hay ninguna figura que te habilite siempre vas a necesitar el permiso del otro entonces cuando uno de los progenitores se vaya al exterior claro va a haber que dejar que dé también el permiso claro hay una serie de actos que necesitan el consentimiento de los dos ahora Rocio me pregunta claro si no le va a tener que dejar un poder o a ver la autorización y si no lo encuentran van a tener que iniciar las terribles autorizaciones de viaje ¿qué sucedería en el caso de un adolescente de 18? si estamos hablando de 18 estamos hablando de una mayor de edad así que ya acá no podemos hacer nada dice ¿qué sucedería en el caso de un adolescente de 18? ambos progenitores lo abandonan y no quieren hacerse cargo no tienen medios propios para sustentarse ya no se puede hacer nada y siempre se va a poder hacer algo pero no no hay ya responsabilidad parental no desde ese lugar puede ser en el caso buscaremos alguna otra vía pero no desde la responsabilidad parental ya es mayor de edad ver alimentos de algún pariente por ejemplo pedirles alimentos de toda necesidad imagínense que igualmente si es alimentos de 18 a 21 todavía tienen obligación alimentaria me imagino que vos lo preguntás con respecto a eso porque una cosa es que lo abandonan y no se hacen cargo de 18 a 21 todavía queda vigente la obligación alimentaria en ese caso sí pero no para pedir ni la guarda en esos casos no ni la delegación de estas dos figuras que estamos viendo hoy no nada que ver no las podemos utilizar lo que vamos a pedir sí es esto de los alimentos y en el caso de que estos dos progenitores no pudieran y vamos a tener que recurrir a los parientes a los alimentos entre parientes dice el estado de adoptabilidad es competencia del órgano administrativo sí y después eso como yo les decía el control de legalidad después el juez ese no se somete a control de legalidad el juez entonces hace ese control de legalidad pero el que dictamina es el órgano administrativo creo no necesariamente termina no a ver estamos hablando de estas situaciones en particular no a ver las medidas excepcionales en realidad no todas van a terminar con el estado de adoptabilidad y depende entonces como yo les decía si la apelaron o no la apelaron llega el juez la disposición y el juez convalida o no el juez puede convalidar igualmente se presentan los progenitores y apelan porque esto es lo que sucede muchas veces tenemos niños que están en un estado de digamos de limbo que los encontramos en los hogares porque no hay todavía firme una declaración de estado de adoptabilidad y así pasan años dice y vencido el plazo pueden incluso volver con la familia primero que no hay plazo el tema es así van a volver con la familia una vez que en realidad no haya quedado firme esa declaración de estado de adoptabilidad y acá hay que dividir por eso les decía que son temas ya de adopción que es una medida de protección integral y que es una medida excepcional son dos cosas totalmente distintas a veces cuando ven y que mucha gente dice están llenos los hogares de niños para ser adoptados no no están en estado de adoptabilidad se está trabajando todavía con la familia pero eso obedece a una medida de protección integral ¿sí? y la medida de una medida excepcional es la medida cuando no puede vivir con su familia y entonces se lo institucionaliza y después cuando los padres en realidad no pueden hacerse cargo en ese niño se dicta la declaración de estado de adoptabilidad y ese control ese es el control de legalidades que hace el juez Maggie acá pregunta Claudia Aguilera dice si una extranjera tiene un hijo con un padre argentino y este fallece los hermanos pueden privar que ella vuelva a su país con su hija no si tiene un solo vínculo filial la salida del país del niño o sea es del padre de su pérsite digamos de quien no falleció le quedará en todo caso un solo vínculo filial al niño pero el el derecho para dejar salir o no a un niño del país el permiso es del progenitor no es de los tíos ni de los abuelos ni de nadie ¿sí? así que si falleció el progenitor la mamá podrá ir con su hijo a donde quiera acá Romina Soler a ver quizás yo me estoy expresando más dice el consejo de derechos toma una medida sesional se inicia el expediente el control de legalidad para convalidar la medida luego se hace el dictamen donde se pide la adoptabilidad el juez que dicta sentencia es eso creo que lo expliqué así pero a ver si quieren después hacemos específicamente un taller sobre adopción y entonces ahí lo podemos abrir claro hay mucho para decir a ver porque el tema es que se fue de foco en realidad lo que hoy venimos a dar que era guarda y delegación de responsabilidad parental cuando adopción es mucho más amplio vamos a hablar de un montón de adopción pero además lo interesante sería ver todos los pasos para que lo entiendan bien qué es una medida de protección integral qué es una medida infeccional todo eso pero lo tenemos que ver bien para que lo entiendan quizás así abuelo de paco no se entiende nada pero no digamos que no es el tema por eso yo digo que se confunde lo que pasa por eso digo yo que el 657 presta confusión presta confusión porque siempre lo limitan y lo interpretan restrictivamente a la medida excepcional y no es el caso es el caso de cualquier por eso lean los fallos van a ver que no es necesario pero no hay medida excepcional el 657 puede ser pero no pero además no hay medida excepcional porque estamos hablando de algo transitorio un año más un año a ver si estamos dictando la declaración de adoptabilidad ya empieza el proceso de adopción y eso ya es definitivo esperemos que sea definitivo porque durante la pandemia fue la mayor cantidad de niños que fueron a mí no me gusta la palabra devueltos en realidad se llaman procesos excluyentes son familias que excluyen a estos niños pero se dio un récord en pandemia que todos estos niños que fueron dados en guarda los han devuelto no hablo de la etapa de vinculación que eso también me gustaría comentarlo uno habla así de adopción como abuelo de pájaro y adopción es para verlo porque en el medio entre la declaración de toda adoptabilidad y la guarda hay un periodo que es tremendamente importante que es la vinculación del niño con los pretensos adoptantes y ahí está el tema ese es el tema más sencillo vamos por otro otro taller de ese vamos hacemos otro taller un poquito más sí con este tema de adopción esto ya lo vi a ver si suspende si un padre se va a vivir se puede delegar la responsabilidad de progenitor que queda aquí a ver si se puede en realidad en la práctica se hace como un escribano directamente esto si se va al exterior a ver si tienen capacidad económica para pagarle un escribano pero la mayoría de la gente hace eso si un padre se va a vivir en el exterior se puede delegar la responsabilidad al progenitor que queda aquí o con el cuidado personal o unilateral se reemplaza en realidad como dijo Magdalena se va a uno queda en cabeza del otro quizás yo lo que sí siempre les digo que hagan el poder porque lo que les va a ustedes complicar la vida es sacarlo del país si no tienen al otro entonces que le dejen un permiso de viaje hasta la mayoría de edad porque si no ahí ya empezamos porque en los demás casos es medio complicado es porque por ejemplo para entrar en órdenes religiosas o militares en el caso de que fuera menor de edad y se quiera casar son cuatro creo y uno más que no me acuerdo cuál era bueno el de viajar al exterior y estar en juicio y el menor cuando para estar en juicio bueno en su caso medio raro pero lo que realmente vamos a utilizar es el permiso de viaje así que si sabemos que el otro se va al exterior bueno automáticamente queda la responsabilidad parental en cabeza del otro del que queda y háganle hacer que les firme que vayan llévalo de la mano una escribanía y que les deje un poder hasta la mayoría de edad eso sería lo ideal ¿sí? ¿qué más? claro para sacarlo del país ahí me preguntaban si podía pedirse la guarda del 657 por un periodo menor sí siempre puede ser por menos porque no va a poder ser por más a menos que declaren la inconstitucionalidad del plazo claro eso se puede solucionar es de máxima esos dos años es uno más uno pero si es necesario si no no bueno ya nos pasamos del tiempo era hasta la y media nos pasamos del tiempo pobre pobre aguido que lo tenemos ahí bueno no hay problema no hay problema lo tenemos ahí lo tenemos salido pobre hay que graduarnos asistiendonos claro hay temas muy específicos que no los vamos a poder contestar porque son casos particulares además la idea es contestar generalidades para que les sirva a todos ¿sí? si no podemos estar acá tres horas más o menos bueno les enviamos entonces al centro de graduados el powerpoint para que así ustedes los tengan hay un fallo más que es un fallo sobre tutela así este pero que me pareció también interesante porque son nuevos son fallos muy nuevos y entonces como verán todo está en la letra de la ley y en la práctica todo puede cambiar que si tenemos uno más uno que no es uno más uno ¿eh? este tenemos en tu Instagram ¿eh? en tu Instagram nosotras este junto con la doctora Magdalena Diez en nuestros Instagram sobre todo en el mío porque hace bastante tiempo van a encontrar un montón de videos si quieren de estos temas también este mi Instagram está en el powerpoint así no lo hacemos perder más tiempo a este muchachito que se debe querer ir a cenar seguro ¿eh? bueno gente espero que les haya servido que les sea útil y cualquier cosa yo les dejé también mi mail en el en el powerpoint me escriben si tienen alguna duda que acá no se pudo este solucionarles el tema yo estoy a su disposición ¿eh? bueno muchas gracias y muy buenas tardes gracias por acompañarnos gracias buenas noches hasta la próxima un beso muy grande a todos hasta luego adiós gracias